El seguimos votando a Macri, aplícalo para los que lo votaron, yo no lo voté. La mina dice, yo puteé a Fernanda, Mery de la UBA, Néstor, todo, y no pasó nada. Ahora puteé a Macri y te voy a encarar. ¿Cómo es? No, pero eso sí es muy documental, ¿eh? Macri es como el feminismo. Decís cualquier cosa y te arman causa. No, 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 no.